Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto, porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana. Según el estudio del Comité de Aerobiología, la polinización esta primavera va a ser intensa, en el centro y sur peninsular y moderada en el resto. Este año el total de polenes estará en torno a 5.400 granos, con lo cual será una primavera intensa en el centro y sur peninsular y una primavera moderada en el resto de España. El mayor peligro para los alérgicos es que en el mes de mayo se produzca un anticiclón. Puesto que el anticiclón provoca días con polenes en niveles medios altos, por días secos, soleados y de temperaturas moderadas, que van a dar lugar a que durante varios días seguidos esos niveles altos de polen reactiven a la mayor parte de las personas alérgicas. Por el contrario, si el mes de mayo es húmedo, es lluvioso, esto interfiere y tiene un efecto de limpieza atmosférico, con lo cual la evolución de la situación será bastante mejor y bastante más favorable para las personas alérgicas. En España, cerca del 25% de la población padece algún tipo de enfermedad alérgica. Las patologías alérgicas más frecuentes son el asma y la renitis. Esta última, por su elevada prevalencia, tiene un profundo impacto tanto en los pacientes como en el sistema sanitario, según refleja un estudio realizado por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Los costes globales de la renitis alérgica podrían superar a los costes globales de otras enfermedades potencialmente más graves como el asma bronquial. La razón es evidente y es que la renitis alérgica es una enfermedad muy frecuente y al aceptar a un número de población mucho más alto. Otro de los peligros que afectan a las personas con alergias, según ha declarado los expertos, son los altos niveles de contaminación atmosférica en las ciudades. Los contaminantes, sobre todo la contaminación urbana asociada al tráfico de vehículos, hacen que las personas alérgicas a dos niveles puedan actuar. Por una parte, la contaminación actúa a nivel de las plantas, los contaminantes se depositan en el suelo, actúan sobre las semillas, sobre las raíces, sobre la fisiología de la planta, provocan estrés ambiental en las plantas y este estrés ambiental hace que los polenes sean más alergénicos y más agresivos, los polenes de las ciudades, que los polenes de los medios rurales. ¡Gracias!